Muy buenas chavales, hoy tenemos, atención, vídeo friki de informática. Olvidaros de las bicis, hoy vamos de informática. Pero es que esto es una especie de videotest que también puede servir como guía de compra para muchos de vosotros que estéis pensando en cambiar vuestro Mac más o menos antiguo. Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una prueba de fuerza bruta utilizando un programa muy potente que se llama Cinema 4D. Es un programa de diseño y renderización en tres dimensiones, supongo que muchos lo conoceréis. Y es un programa cojonudo para testear la potencia bruta de un ordenador. Así que voy a hacer un test que seguramente os va a interesar, aunque sea solo a modo de curiosidad, pero que seguramente os va a permitir sacar conclusiones. He cogido exactamente el mismo archivo, el mismo render, por decirlo de alguna forma, y lo he ajustado con unas opciones de renderización X, las que sean, para que sea exactamente igual en las cuatro o cinco ordenadores que vais a ver a continuación. Para eso he escogido ordenadores de diferentes generaciones, pero que tienen relación entre sí. He escogido un Mac Pro de 2013, o sea, decir, el tope de gama de Apple en el año 2013. He escogido un Mac Mini de 2018 también, en su momento que era tope de gama. He escogido los Mac Mini que he podido porque son ordenadores que yo creo son los que más estamos usando. También tengo que decir que del Mac Pro de 2013 hay una... Bueno, ahora lo diré durante su vídeo concretamente. Luego he escogido un Mac Studio con procesador M1, de los nuevos Silicon, y el ultimísimo y recién salido Mac Mini M2, el normal, no el Pro, para hacer pruebas de que se vea la diferencia entre uno y otro. Y no me enrollo más porque yo creo que lo mejor es que veáis los datos de la historia en directo. Una apreciación solo. Las imágenes que vais a ver ahora porque, lógicamente, el render del archivo como tal, por tema de protección de datos, no lo puedo enseñar. Entonces he puesto imágenes de las que yo suelo utilizar, pero porque es lo de menos. Lo de menos es el renderismo, pero lo importante es que veáis el ordenador y el tiempo de renderizado, para que veáis las diferencias. Y hay sorpresa, desde ya lo digo, que hay sorpresa. Vamos a ello. En primer lugar, aquí tenemos el Mac Pro. Aquí tenéis lo que es la cerca de este Mac. En este, la única excepción es que tiene que ser por narices en Monterrey, porque en este ordenador no se puede instalar por tema de compatibilidad el Ventura, pero como veis es un ordenador potente, con losión y tal. Bueno, le damos aquí al tema del renderizado. Se pone a renderizar, lógicamente, y bueno, me voy directamente a lo que es el final. Que estaba por aquí, si no recuerdo mal. Aquí. Como veis, este render, este Mac lo ha tardado en hacer una hora, un minuto y 42 segundos. ¿Oído cocina? Es decir, el Mac Pro 2013, una hora, un minuto, 42 segundos. Nos vamos a hacer lo mismo al... Cierre. A ver, aquí está. Vale. Nos vamos a hacer lo mismo al Mac Mini de 2018. El Mac Mini Intel, bastante potente, bueno, era el tope de gama, el 3,2 de 40%. Procesador de i7, 3,2 núcleos, o sea, 6 núcleos, 3,2 GHz, bien calzado de RAM, pues ahí lo tenemos. Haciendo el render, voy a hacer lo mismo, lo paso hacia la parte final. Aquí tenéis. 54, 56. Estamos hablando de un ordenador de prácticamente 5 años de diferencia con respecto al Mac Pro anterior. Y, pues, unos... Son 55 minutos, unos 6 minutos menos. Aproximadamente 6, 7 minutos. 6, 7 minutos menos. Y ahora ya pegamos el salto a los procesadores Silicon. En este caso, nos vamos al Mac Studio. Aquí lo tenéis. Mac Studio de 2022. Este llama el M1 Max, incluso, 32 GB de RAM, o sea, bien calzadito. Este sigue actualizado, igual que los otros Aventura. Aquí lo que he hecho es comprobar, que, bueno, esto es igual que lo he hecho antes, comprobar que tenía los ajustes de renderizado como yo quería ponerlos. Y, pues nada, le damos a renderizar. Se nos va. Empieza a renderizarlo. Y nos vamos al final del vídeo, porque vamos a perder el tiempo viéndolo, acelerándolo. Nos vamos aquí al final del vídeo. Y... Oye, espérate, espérate un momentillo, que se me ha movido. Ahí. Aquí. Que se me había pasado al otro ordenador. Ahí. Aquí lo tenemos. 25,51. Pedazo de diferencia. Si cuando digo yo que los M1, los procesadores nuevos de Apple, la verdad es que aquí lo han hecho muy bien, porque van como un tiro. Fijaros qué pedazo de diferencia, con apenas, pues, tres años, ¿no? De tres, cuatro años de diferencia, de una hora o de 55 minutos como el anterior, lo deja en la mitad. 25,51. Flipas, ¿eh? Bueno, y ahora vamos con la gran novedad, que seguro que es lo que muchos de vosotros queréis saber, que es el Mac Mini M2. Aquí lo tenéis, nuevecito, recién salido del horno, como es el que dice. Como es el M2 básico, va calzado solamente con 16 GB de RAM, porque este no permite más, como el Pro. Pero, nada, le damos a renderizar, vemos cómo renderiza, y nos vamos, igual que antes, nos vamos aquí al final del vídeo, final de este trocito, que no me pase. Y atentos que ha saltado la sorpresa, gol en las gaunas, 24,55. Es decir, prácticamente, un minuto menos, es que se dice pronto, se dice pronto, como veis, un minuto menos que el Mac Studio, que es un ordenador de una gama superior y, teóricamente, con más tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. Pues estos Mac Mini M2, inclusive solamente el básico, le moja la oreja al Mac Studio de hace un año, al Mac Studio con procesador M1 Max. Esto me ha sorprendido mogollón. Yo, sinceramente, pensaba que el Mac Studio, cuando oí de esta historia, el Mac Studio iba a estar un poquito por encima del rendimiento, por lo que comentaba antes, de mejor tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, aquí, aquí, mi sorpresa, amigos, estos son los datos, y así os los he contado. Espero que os haya interesado esta fricada, así que, nada, chavales, nos vemos, chao. Postdata, amigos, antes os he comentado que eran 5 ordenadores. Bueno, pues he hecho una prueba, como tenemos en el curro, un par de PCs también, para el tema de renderizado y para el tema de 3D, pues bastante potentes. He dicho, vamos a hacer la prueba también con uno de ellos, que afortunadamente lo he podido exponer de él un buen rato, porque ya veis que este render es, no es de los renders bestias de horas, pero, hostias, es un render potente. A lo que voy, aquí tenéis las características del ordenador, eso, por supuesto, un PC con Windows 10 aún, 32 GB de RAM, un Core i7 bastante potente, la tarjeta gráfica de memoria, no digo cuál es, pero es una tarjeta gráfica, una GeForce muy potente. Si estamos hablando de un PC montado que anda por los 2.000, 2.000 y pico euros, aquí pone 2021 porque se formateó ahí, pero este ordenador es de 2020, porque me acuerdo, es decir, este ordenador tiene, sí, 2 años y medio, 3 años, más o menos, más o menos se está cumpliendo. Y nada, nos vamos, nos vamos aquí al render, le damos y, espérate que lo tengo grabado por otro lado, le damos y una vez terminado, aquí está, 1 hora 26.39. Como veis, aquí también ha saltado la sorpresa, yo de este PC esperaba bastante más, sinceramente, esperaba bastante más, así que lo que es en fuerza bruta, en potencia bruta, desde luego hay que reconocer que los procesadores de los nuevos Apple Silicon, hostias, van muy fuertes. Y lo del M2, lo del M2 del Mac Mini básico me ha dejado trujado, porque ya sabéis que los Mac Mini, los que no sepáis, os lo digo, más o menos han salido ahora mismo en dos versiones, digamos, el Mac Mini M2 básico, que es este que yo he usado, y luego está el Mac Mini M2 Pro, y por lo visto está pendiente de salir una nueva versión del Mac Studio, con el que supongo que será el M2 Max o M2 Ultra, como le quieran llamar. Pero, en fin, creo que ha estado interesante el tema, ¿no? Venga, chavales, hasta luego.